ya me queda menos preparada en 3, 2, 1 venga, vamos por ello bien fuerte contrae bien atrás venga esa escápula vamos fuerte, fuerte, fuerte aguante un tiempo atrás bien venga, nos queda la mitad del tiempo 20 segunditos aguanto, junto atrás muy bien venga, un poquito más vamos, ya lo tenemos aguanta, aguanta, aguanta venga 1 venga, descansamos muy bien y ahora nos vamos con subida al cajón con skip recuerda los 20 primeros segundos con salto y los otros 20 sin salto normal 3, 2, 1 a por ello, vámonos subo y salto ahí está venga, vamos fuerte arriba salta, salta, salta fuerte, fuerte, fuerte venga, ya se va notando que va bajando venga, vamos fuerte arriba venga venga, mitad del tiempo y ahora despacito subo sin salto venga un poquito más aguanta me queda muy poco 3, 2, 1 bien descanso ok vamos con la otra pierna preparado recuerda 20 y 20 3, 2, 1 venga vamos por ello empezamos con salto intenta saltar lo más alto que pueda venga vamos arriba fuerte ahí venga queda poquito para la mitad del tiempo aguanto venga ya estamos en la mitad del tiempo ahora despacito subo y bajo eso es venga subo y bajo despacio bien aguanto 3, 2, 1 muy bien vale nos vamos ahora con bíceps recuerda puedes hacerlo con goma o con pesa con lo que tengas por casa preparado 3, 2, 1 venga vamos por ello estira bien los brazos baja bien y sube arriba eso es venga vamos estira y sube arriba venga fuerte si puede pompear un poquito más rápido mejor vamos venga fuerte arriba que nos queda menos de la mitad del tiempo muy poquito me queda aguanto venga 3, 2, 1 vale muy bien descanso nos vamos ahora con escalador recuerda puedes hacerlo al tiempo que quieras un poquito más rápido o lento 3, 2, 1 venga vamos por ello escalador rodilla al pecho aprieta bien el abdomen fuerte 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 venga venga un poquito más venga vamos llevamos ya la mitad del tiempo venga un poquito más aguanto vamos el abdomen bien descanso ok vamos con el último ejercicio de la serie salto a la gomba prepárate que vamos por ello 3, 2, 1 empezamos venga saltamos bien ahí perfecto vamos que se me pasa el tiempo venga dale caña intenta no pararte vamos la mitad del tiempo venga seguimos 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 aguanta 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 venga queda poquito no te paren 3, 2, 1 muy bien ok vamos por la siguiente serie ya me queda menos preparada vamos vamos por ello 3, 2, 1 vamos por ello vámonos bien fuerte contrae bien atrás venga esa escápula vamos fuerte 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 aguanta un tiempo atrás bien venga nos queda la mitad del tiempo 20 segunditos aguanto junto atrás muy bien venga un poquito más vamos ya lo tenemos aguanta 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 venga 3, 2, 1 1 venga descansamos muy bien y ahora nos vamos con subida al cajón con skip recuerda los 20 primeros segundos con salto y los otros 20 sin salto normal 3, 2, 1 a por ello subo y salto ahí está venga vamos fuerte arriba salta 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 fuerte 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 venga ya se va notando que va bajando venga vamos fuerte arriba venga mitad del tiempo y ahora despacito subo sin salto venga un poquito más aguanta me queda muy poco bien descanso ok vamos con la otra pierna preparado recuerda 20 y 20 3, 2, 1 venga vamos por ello empezamos con salto intenta saltar lo más alto que pueda venga vamos arriba fuerte ahí venga queda poquito para la mitad del tiempo aguanto venga ya estamos en la mitad del tiempo ahora despacito subo y bajo eso es venga subo y bajo despacio bien aguanto 3, 2, 1 muy bien vale nos vamos ahora con bíceps recuerda puedes hacerlo con goma o con pesa con lo que tengas por casa preparado 3, 2, 1 venga vamos por ello estira bien los brazos baja bien y sube arriba eso es venga vamos estira y sube arriba venga fuerte si puede pumpear un poquito más rápido mejor vamos vamos venga fuerte arriba que nos queda menos de la mitad del tiempo muy poquito me queda aguanto venga 3, 2, 1 vale vale muy bien descanso nos vamos ahora con escalador recuerda puedes hacerlo al tiempo que quieras 3, 2, 1 venga vamos por ello escalador rodilla al pecho aprieta bien ese abdomen fuerte 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 venga un poquito más venga vamos llevamos ya la mitad del tiempo venga un poquito más aguanto vamos ese abdomen bien descanso ok vamos con el último ejercicio de la serie salto a la comba prepárate que vamos por ello empezamos venga saltamos bien ahí perfecto vamos que se me pasa el tiempo venga dale caña intenta no pararte vamos la mitad del tiempo venga seguimos 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 aguanta 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 venga queda poquito no te paren muy bien listo ahora vamos con los tabatas que no te paren